Llegó el día. Juego de Tronos ya ha terminado. Ya podemos descansar. Se acabó el levantarse temprano, el cerrar tus redes sociales o el silencio durante el café porque siempre había alguien que no lo había visto. Ahora ya solo nos queda el vacío. Pero, ¿qué nos ha enseñado Juego de Tronos en estos ocho años? Aviso. Entendemos tu enfado. En serio, lo entendemos. Has esperado mucho y las expectativas siempre son difíciles de satisfacer. Pero piensa que al fin y al cabo solo es una serie. En el año 2011 aún estábamos reponiéndonos del final de otro fenómeno. Cuando HBO sacó las primeras imágenes de la serie con Sean Bean cortando cabezas. Muchos de los lectores de George R. R. Martin ya avisaron de que si hacían un buen trabajo estábamos ante un nuevo éxito. Esto es un melocotonazo de mierda, novela que vas a armar con esto. Y así fue. La expectación por la serie no de Frodo. Y muchos seguidores se vieron con sus sueños más húmedos hechos realidad. Las plataformas de streaming aún no habían llegado y muchos tirábamos de series yonkis para ver la serie. Quizá uno de los grandes logros de este tiempo es haber conseguido la transición de estos usuarios a los canales oficiales. Y el resto es historia. Juego de Tronos pasó a ser algo así como de todos. Juego defendiendo este trono desde hace poco más de un año. Me enamoré. Me enamoré desde el primer momento. Veía algo mucho más que batallas. Y a mí es eso lo que al final me acabó enganchando. Que tenga un final decente. Sea Daenerys ardiendo con todo. Sea que se levanten otra vez los caminantes. Tengo claro que lo que no quiero es que sea algo comercial. ¿Estarás a las 3 de la mañana para verlo? Por supuesto. Es probable que muchos os habéis quedado exactamente como ella. Y más allá de si te ha gustado el final de la serie. Hay una serie de datos muy reveladores sobre qué nos ha enseñado Juego de Tronos. La primera temporada, por ejemplo, la vieron 9 millones de espectadores. La séptima, más de 32. Se han destinado alrededor de 15 millones por episodio en esta última temporada. Han rodado por todo el mundo. En España, por ejemplo, en Sevilla, en el País Vasco, en Girona. Es muy difícil calcular cuánto ha ingresado HBO por Juego de Tronos. Pero hay un dato muy revelador. Si solamente el 2% de los abonados lo ha hecho por Juego de Tronos, estamos hablando de más de 10 millones de dólares anuales. Sumarle los derechos por la venta a otras cadenas, los Blu-rays o el merchandising. Mucho dinero. Por eso, más que estar frustrados o hundidos, si tú también has firmado la petición de Change.org, piensa que en 1996 un guionista de Hollywood sin mucho éxito se piró a Nuevo México para escribir novelas fantásticas. Y más de 20 años después, tú estás sufriendo por sus personajes. ¿Cómo estás arrastrando, loto? Esa quizás es la mejor lección que nos deja Juego de Tronos. Que el trabajo de una persona puede inspirar a cientos anieles.